Pero vos saliste y entraste del juego? Si, salí, entré. No se... No importa, no importa. Voy a seguir jugando con... Con que tirado. Capaz. Nada. Si. Vamos a sufrir con esta fundación, guys. Pero voy a ir a tu fin. Pero claro, por esa vuelta lo desafío. Hola, Arquerito. Hola. Chau, Arquerito. Bueno. Es que no doy más. No doy más que lo tuve. No doy más el cerco. El test. Tranquila. Tiene la mierda la taza. Ahí, Fernando. Fernando. Mariano. Claudio, ya. Que le pasa, Chipi? Fue este partido de la mierda. Nunca bajó. Bueno, bueno, bueno. Si yo no dejé FIFA después Ultimate Team, tranquilo, por favor. Reflexionado. Pero, ¿me entendés? Yo recibí... No solamente apreté para tocarla para atrás. La recibí y la tocó para adelante. Mariano Close en este momento estaría diciendo... ¿Qué le pasa, Chipi? Está con un desgarro... Bueno, basta, basta. Después el regalo de impacto sería 10 minutos. Dale, Chipi. Salí, pedí cambio de botina y seguí. Dale. Dale, vos podés. Vos estabas ido. Vienes a cambiar la botina. Prometo resolver esto con un gol. No. Eso te hago silba ahora, ¿no? No. Ponga huevo en equipo. Ponga huevo. No, no, no. Te hago silba ahora. No, no. No, no. No, no. No, no. Ahí me da estar si no me tomas el juego. Bueno. Buena bot. Crack No, el no. Ah, el arquero ni levanta el brazo ni siquiera, ¿eh? Estoy bien. Lo voy corriendo con toda la energía que tengo. Estoy bajando. Usaste. ¡Lo vuelve la...! ¡Trabajo! Ah, qué bueno atrás. ¡Bot, querido! ¡Era buena, era buena! ¡Legale! ¡Vamos, eh! ¡Bueno! 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 ¡Descuento! ¡Vamos, vamos! ¡Dale! ¡Muy seguro con el teclado! En el segundo tiempo, en el segundo tiempo, meté cuatro sensores. ¡Buen pase, eh! Y nos van a caer. Es que, la cuestión es que son cinco. Pero claro, el M&MD también tienen que ser como laterales. Sí, sí, yo bajo, pero viste, tampoco puedo hacer un cuate. A tres. Pues nos están cagando a baile, y los que nos cagan a baile son todos botes. Pero todavía es un rato, tú jugando de tres. Para hacer para atrás. Está... Casi... ¡Dios! ¡Dios! ¡Suerte! Nada más que la tiro para al lado del palo. ¡Algo! ¡Tripo! ¡Fue bueno! ¡Fue bueno! ¡Fue bueno! ¡Fue bueno! ¡Fue bueno! ¡Fue bueno! Dale que llegue al final. De negro. ¡Asi como corres para chorica, corres para higiena! ¡GOOOOippi! ¡Tercero doblete en este modo de juego! La tengo clarita ya. Tercer doblete. No sé si iba faltando, no sé si me faltó maletín Es que es fácil, la parásite se refue para adelante El que pasa es que estoy medio cansado ¿Cansado en virtual? ¿Cansado en virtual? No, no, las dos cosas, la verdad Ah, bueno, los dos están cansados Ay, ay, ay El arquero tiene menos reacción, boludo, que una babosa Dale, pero... ¿Se petrifica? Dale, dale, dale Dale que me hice un doblete para que nos ganen estos forros ¿Ves? Uff, compromiso ¿Cómo es posible que yo me esté llevando un 7.4 Y estén ganando? Muy bien Ya tengo Max Bueno ¡Triplete! Bien, 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 vamos, vamos Primer triplete, este sí que lo tengo memorizado Primer triplete Nunca hice tres goles Sí, le puse yo ese festejo Me encanta ese festejo Arrancó la jugada, chistirio, chistirio Tomá, anda a agarrar ese No va a pasar Se sienten, los tres centrales están presentes ¿Se siente? Se siente, se siente... ¡Ay, arquerón! Metergole soy un genio Miró, subí de 7 a 9 puntos Casi 10 Mejor apuesta para ellos, ¿no? Al palo sí Vos sabés que le va a pegar Tranquilo, tranquilo Tranquilo, dale, tranquilo Tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, si, total Ya ese 3 puede ser 7, ¿no? Están al cuadrado ante ese lado, güey Te lo digo tranquilísimo, ¿sabés lo único que me disgusta? Que no hagan goles tan fáciles, ¿no? Lo único Sí, pero... Este partido fue ganado por los tres centrales Yo no puedo controlar, la verdad Los otros dos, si pudiéramos Se ganaron por este tipo Que tiene pelo largo ahí Que siempre rompe las pelotas Esos rebotes que le quedan Eh, pero ves Esas las agarra la Archeo La otra que son más boludas Se las tiene Ese es el problema Pues oigo En estos momentos Esa es Está acá La puta que te parió, Jolfo Así de sincero Toma, rompito Ah, encima la pizana, con mucho de tu hermano Pizame Toma No se fue Toma Quiebrense, por mí Ah, anda No importa, muchachos Te digo, la verdad Qué querés que te diga Qué querés que te diga Estos Estos tipos Creo que no era la primera que jugamos Creo que si le hacemos 48 Ellos hacen 49 Pero jugamos bien Jugamos bien Perdimos 4 a 3 Debo 3 a 6 Pero jugamos bien Jugamos bien No importa No importa Jugamos bien Puedo ir al otro equipo Chicos Hello ¿Cómo, te lo partimos con lluvia? ¿Qué onda? ¿Tenemos un contrato? ¿Tenemos un contrato? ¿Tenemos un contrato? ¿Tenemos un contrato? A mí me gusta Por lo menos más que el 14 Más que el 14 me gusta El 14 me va arriba ¿Tenemos un contrato? Tenticamente, ni la jugabilidad tampoco Tenticamente, me encanta la verdad Puedo ir al monte Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Tome la pinchilla Tenés que decir No, no van a entender Pero eso ha dicho Penta campeón Penta campeón Penta campeón Penta campeón Penta campeón Bien, bien, bien. Lo importante es salir en la caja, pero se dio. Cambiaste de país, ¿no? Cambiamos uno de otro país, ¿no? Yo prefiero revientarla. Revienta la mierda. No revienta la mierda porque yo la dejé pasar. Fue despedida. Porque como te he comentado, mucha gente decía que hablan un minis. Bueno, creo que deshabilitados. Ah, no están hablando nada. ¡Ay, ay, ay! Menos mal que el defensor sí estaba un poco atento. Las madres, ¿no podemos salir del área, boludo? No, zafamos. No pasa nada. Si chocaron los dos, te digo. Si chocaron los dos, puedo zafar. Esa es el pasa. A ver si me quejiste, no pasa nada. Esperito, que esperito, que esperito, que esperito. Yo voy al área, de a poquito, esperad, paciencia. Ahí estoy. ¡Ay, que no la agarra! Bien, 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 bien. Ahí la recuperás, dale. Ahí la hubieras pegado. Ahí la hubieras pegado. Ahí la pude. No, los dos, porque los dos tuvieron pa pegarlo. No sé quién, sé quién la recupero después. Igual. Estamos bien a la visita. Sí, pero no, boludo. Esto de acá te va a jugar. ¡Ay! Te la doy, te la doy. Te la doy porque yo la pierdo. Ah, se la di al bot encima. Voy al medio. No. Centro, centro. Tribar, boludo. ¿Qué pasa eso del bot? Gol del bot. Gol del bot. Gol del bot, boludo. Gol del bot, yo no lo puedo creer, boludo. Gol del bot, yo no lo puedo creer, boludo. Lucas Castromán, boludo. ¿Quién lo diría? Salió, Lego. Gol del bot. Ah, no sé cómo miras el marco. Gol del bot. Gol del bot. Lamentó que no haya salido Henderson, pero... ¿Y qué le vamos? Es un cáncer. Fue un buen partido, pero tampoco es... No hizo ninguna asistencia, ningún gol, ¿no? Nah, yo porque para que salga el hielo, boludo. ¡Bien arquero! Aquí viene el 1. Me sorprende, eh, te digo. Yo estaba parado en cualquier lado, pero... ¿Qué pasó tú, Maxis? No. Lo mismo del otro día, ¿te acordás, no? Sigue, sigue. Hicimos dos veces... Dos partidos hicimos la más web. ¿Te vas a llevar? Llegó. Sí, señor. ¡Lacela a Bruno! ¡Lacela a Bruno! Era por abajo. ¡Wow! ¡Qué filtro de mierda! No, no, está bien. Paso. Voy por el medio. Voy por el medio. Volver tiquitaca, volver tiquitaca. Ay, me ganó la marca. Tiquitaca. Tengo. Muy bien. Justo me estoy rascando. Bruno. Arco, arco, arco. ¡Le pego! ¡Col! Vamos todavía, vamos, vamos, vamos. Fotejamos todos. Fetejamos todos vos. Bien, tengo dos sentidos. ¿Quién es el festejo del viejo, bolver? Yo, yo. Estuve festejando y el otro hace el viejo. Yo. Fue corto. Al palo. Al palo. Al palo. No, que voy yo, no. Uy, cool. ¡Bien, Bruno! ¡Bien, Bruno! ¡Bien, Bruno! ¡Bien, Bruno! ¿Qué estás haciendo, Bruno? Es lo tuyo. ¡Bee! Lo tenemos de hijo, lo Jackie, ¿verdad? ¡Uuu! ¡Uuu! ¡Qué bueno! Qué bueno que primero me entienden lo que estás diciendo y segundo no te pueden escuchar. Me escuchan a mí. Bueno, decíle baby, baby, baby. ¡Uuu! ¡Ay, el arquero! Si vos lo vens en esa red te quedó repagando. ¿Cómo hago? Es con la vuelta quedamos en tanga porque yo quedé arriba. Esto demuestra cómo es... ¿El otro? ¿Qué? ¿Está el pedo el bot? ¿Está el pedo el bot, eh? ¡Bien, Bruno! ¡Uuu! ¡Penalazo! 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 No se le puede discutir. ¿Quién la...? ¿No podemos atajar nosotros, no? Esa es que te vino preguntísimo. Zafaste, Kevin, Ibai, eh. Kevin, no, nada que ver. Pensé que haces vos. Mike, sí, Mike, sí. Estaba hablando mucho. Perdón. Perdón. Lo pregunto tranquilo. Nadie puede manejar al arquero, ¿no? No. No, no. Shit. Y eso lo van a entender. A mí fue el té verde, el té verde. Te roguemos que no sepa pegarme. O que le falle el lag, que le falle el lag. Te va a fallar el lag. Ah... No. Igual el arquero se tiró. Está bien. A mi especial. Dale que no pasa nada. Después de la actualización, los arqueros se tiran mucho. Los costos, los penales antes no se tiraron. ¡Penimo! No. Es una maldición ya. Una más, una más. Ahí arriba. Ahí arriba. Está tardando a mil años. ¡Ay, mira! ¡Mita madre! Mil años. Llego al área. ¡Penimo! 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 ¿Quién lo hizo? ¿Kevin? ¿Kevin lo hiciste? No. Yo. Ah, bien Bruno. Perdón, porque yo lo veía... Lo veía a los dos muy pegaditos festejando. ¿Qué hizo el gol? A ver que... No, no, no. No, no, no. ¿Qué? ¿Qué lo hizo? Jajaja. Kevin, 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 Kevin. El cabezazo fue a Erbiti. No me pará contra él. Ya sabe. Estoy del lado de abajo. Miren el mapa, sí. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bueno! Son comilones, eh. Ahí sí le hizo mal. Ahí sí le hizo mal, eh. Ahí sí le hizo mal. Ahí sí le hizo mal. Tranquilo. Tranquilo. Fui. No. Estoy adelantado. Claro. Tocala si querés para atrás. Buena, buena Chip. Bien Chip igual, bien Chip. Le necesito un gol para levantar. Buena, mil. La pasamos mejor. La América nos coge... Los Brazucas nos cogen, mole. Algunos nos dimos el gusto de ganarle. Pero la mayoría... Un poquito. Pero la mayoría... Justamente. Tranquilo, tranquilo. Tranquilín. Perdón. Porque cruzas el aire. Tocala vos. No la hagas de lujo. Pensé que se le iba a sacar a Chip ya. Ahí. Bien. Cuatro a uno. Qué lindo de ganar, eh. Así. Vamos a ir... 81 perdientes, ganando. No sé si va a decir. No, no. Goles de... Goles de... Mío, Bruno, Bo, Kevin y uno del bot. ¿No? Del bot que se parece a Pavone. Ya, Bruno. Quizás tenga el poder alante. Primero. Y ya, Bruno.